Que onda amigos como estan? Yo soy Dariel y esta vez en el club de Fortnite han regalado nuevas recompensas Las cuales van a ser un icono que basicamente es un emblema de un muñeco de nieve Y tambien nos han regalado un ala delta que esta es una tabla de mirada dorada Esta nada mas si tienes el club de Fortnite Con esto ya serian dos tablas que Fortnite nos estarian regalando Ya que tenemos que hacer otras misiones para poder conseguir una totalmente gratis Sin necesidad de ser miembro del club de Fortnite ¡Gracias!